hola te doy la bienvenida a este encuentro de meditación en esta navidad de 2023 vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres e 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 Aaaaaah. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda, esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida. Y llevo la atención a la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Gracias. 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 que estoy respirando. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro. Inspiro y soy consciente de la inspiración. Respiro y con la atención acompaño la respiración. Acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro y soy consciente de la inspiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que nace hasta que se agota. Respiro y con la atención acompaño la respiración. Gracias. 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 En los momentos de prueba, cuando atravesamos tormentas emocionales, en los momentos de oscuridad necesitamos fuentes de inspiración. Hoy vamos a buscar inspiración en la energía de la Navidad. Cuando nos sentimos abatidos y sin fuerza, podemos recordar la fuerza vital, potente, que animó a José y María a lanzarse al exilio, a lanzarse a la incertidumbre de abandonar la patria en busca de un lugar desconocido para salvar la vida. Cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos amenazados por desconocidos, podemos conectarnos con el espíritu generoso y solidario de quienes le dieron un lugar a esos inmigrantes que acababan de llegar en Belén, permitiéndoles asentarse y dar a luz a ese hijo. Gracias. 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 cuando perdemos la fe en la humanidad podemos recordar que en todo recién nacido late una luz infinita capaz de iluminar a todos los seres esa luz llena de amor, compasión y sabiduría late en cada uno de nosotros escucharla dejar de hacer ruido y escucharla respiro la energía de la navidad la energía de la navidad y escucharla y escucharla y escucharla y escucharla y escucharla y escucharla la energía de bajita y escucharla y escucharla la energía de la navidad y escucharla y escucharla y escucharla y escucharla Gracias. 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 Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Gracias por tu presencia. Que tengas una Navidad de paz y alegría.